Hola, bienvenido, yo soy Mariby González y este es mi canal de manualidades. En el vídeo de hoy tenemos un trabajo muy fácil de reciclado, así que si quieres verlo no te pierdas este vídeo. Como decía en la intro, hoy tenemos un trabajo muy fácil de reciclado. Como veis el interior de esta lata está como esmaltado, así que la voy a utilizar para reciclarla y con ella voy a hacer un portalápices. Lo primero que vamos a hacer es pintarla con pintura Chalky Finish de American Deco Art en color estima. Como ya sabéis la pintura alatiza o Chalky Finish no necesita ninguna imprimación previa, por lo que vamos a aplicarla directamente sobre la parte exterior de la lata. Yo no voy a pintar la lata por dentro porque tiene una especie de esmaltado que eso la va a proteger, pero si tu lata no lo tiene pues puedes pintarla perfectamente. Para decorar la lata voy a utilizar esta lámina de papel japonés o papel soft que ya sabéis que compro en Dipinto Diblu y os dejaré el enlace a su página en la cajita de información del vídeo, además de los enlaces a todos los productos que voy a utilizar en este tránsito. Como veis el papel soft o papel japonés se corta igual que una servilleta, humedecemos la zona por la que vamos a recortar y simplemente tenemos que ir rompiendo. De esta manera el corte queda digamos que no queda uniforme, queda como roto y con esos pelitos que hacen que se integre perfectamente en el trabajo. Ya tengo el papel soft o papel japonés recortado y para el decoupage vamos a utilizar el pegamento Crystal Glue de American Deco Art. Habéis visto que últimamente utilizo mucho este pegamento porque tiene unas partículas de glitter pequeñitas que me encantan, deja un acabado precioso. Coloco el papel japonés sobre la lata y aplico el pegamento por encima. Normalmente suelo empezar desde el centro pero como la lata tiene unas hendiduras en la parte central voy a empezar desde arriba hacia abajo, eso sí, desde el centro del dibujo hacia afuera, pinceladas desde el centro hacia afuera. Voy a ir bajando con el pincel para ir pegando y que se vaya acoplando a las hendiduras que tiene la lata. Y ya también voy a pegar esta botella de colonia antigua de la misma forma, empezando por arriba o por abajo, donde más os guste pero en sentido ascendente o descendente, no desde el centro hacia afuera. Ya se ha secado el decoupage y para terminar vamos a aplicar una capa de barniz satinado Duraclear de Deco Art. Ya se ha secado el barniz, como veis ha quedado preciosa y ahora para terminar la decoración voy a pegar esta cinta de tela de arpillera en la parte superior, la voy a pegar con silicona caliente. Para completar la decoración voy a pegar estas florecitas que son de papel y tienen un tono así similar al de la pintura latiza que he utilizado. Y aquí tenemos ya el trabajo terminado, ¿habéis visto que es fácil? Pues como siempre espero tu comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y nada más ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!